Apretá el botón Apretá el botón Respiren Apretá el botón Apretá el botón Bien, Kol Bien, Mel, está sola Vale, guarda que está el buen golpeador Bravo Bárbara Apretá siempre Bravo, bravo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Bien, guarda que hay golpeado! ¡Quimado! ¡Vamos! ¡Bien, bien, chicos! Bien, chico, bien, bien. Bien, chico, bien. Bien, chico, bien. Vamos. 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 Vamos, chico. Vamos. ¡Vamos! ¿Se ve? ¿Se ve Edu? ¿Severo? 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 ¿Algo? Al aire para el terreno, pero... ¿Cosita? blo... ¿Cosita? ¡Llevado! ¿Listo? Quédate, cosita!! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quemado! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Guailón, guagón! ¡Guailón, guagón! ¡Guailón, guagón! ¡Guailón, guagón! ¡No fue así! No fue así ¡Guailón! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Nada! 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 ¡Canada! ¡Nada! ¡Belu! ¡6 minutos! ¡19-19! ¡Selgen! ¡ahektake pie! Yo alérgico al sol pelo Tiempo Tiempo, Romy No, no, no pedí tiempo El tiempo lo pedí El tiempo esивать Tiempo, Romy Tiempo de partido ¿Qué más? ¿99? Tiempo de partido En el próximo partido ¿Bien? ¡Nada! ¡Nada! ¡Guarda el golpeador que sale de atrás, Joaco! ¡Guarda el golpeador que sale de atrás, Joaco! ¡160, 30! ¿Cuánto? ¡160, 30! ¡Que tuya, Matito! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Vale! ¡Bien, Lula! ¡Nada! ¡Bien, Lula! ¡Bien! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¿Tenés parido? Yo también tengo. ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! Sí, sí, juega bien, Maxi. El tipo juega como vos, parecido. No, Maxi juega mejor. ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! Estoy pura reír, tío. ¡Fran! ¡Fran! Para que los vitales se quede... ¡Nada! ¡No sobre, no sobre! ¡Venir el paso, hijosita! ¡Más cerca! 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 ¡Cuidado atrás, Patito! ¡Quemada, quema! ¡Quemada, delante nueve! ¡Pierda! ¡Quemada, delante nueve! ¡Quemada uno! ¡Quemada, delante nueve! ¡Vamos Sol, vamos Sol! ¡Quemad ahí, la gente es el pita, Ángel! ¡Quemada! ¡Que vuelva, que vuelva a hacer la mierda! ¡Vobsol, vamos Sol! ¡Quemada dos! ¡Vamos Sol! ¡Vamos Sol! ¡Vamos Sol! ¡Vamos Sol! ¡A suas reflexiones! ¡Así que tienesnel de ahí! ¡Já! ¡Para en las de dos, de dos, de dos... ¡Gracias! 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 ¡Llama, Cristian primero! ¡Llama, куда! ¡Llama, Emmanuel! ¡Pensa, llegó! ¡Más ayuda! ¡Dale, Espino! ¡Dale, dale! ¡Llama! ¡Llama! ¡Qué noticia! ¡Llama! Gracias. Nada. ¡Chemado! 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 ¿Cuál cagón? ¡Ciento que tenga! ¡No va a guardar ninguno! ¡Listo! ¡Dale 5! ¡Parece que no! ¡Ya se va! ¡Parece que no es el número 17! ¡Chemado! ¡Sí! ¡Chemado! 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 ¡Chemado también! ¡Lle,le,le,le! ¡Chemado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos nubes a 32, huelgos! ¡Nada! ¡Déjate ya! ¡Quemado! ¡Quemado! ¡La quemaron! ¿La viste? ¡No me quemaron! ¡Quemado! ¿Qué fue? ¡Pero! ¿Qué fue? ¡No voy! ¡Nada! ¡Quemado! ¡Edu! ¡Quemado! ¿Qué acaba? ¡Sí! ¡Se ve en la cabeza! ¡No! No, no fue, eh. ¡Dé! ¡Segundo! ¿Fue como dejarme, dejarme con la pelota? No puedo hablar, sí, es árbitro. ¡Allá! ¡Lagardo! ¡Nada! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Allá, pelota! ¡Bien, bien, bien! No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Qué vaya, rápido! ¡Aquí está! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Mirá! 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 ¡Mir Vale, si te digo andá que malo, que malo ¿Quemado? Esto va tuyo, eh Vamos, chiquitito Guarda atrás ¿Quemado? Vale, fuera No, la guarda de la esquema, nada Número 32, whiteboard Jomi, marcador 9, 90, 70 Vale, Eber ¡Quemado! ¡Vamos! 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 Para ir a calentar Como ves esto Vas mirando la camarita Y aca le pones para parar Gracias Vale, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Quemado! ¡Nada! ¡Quemado! ¡Quemado! ¡Nada! ¡Nada! ¡Quemado! 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 ¡Guárdate, Negrito! ¡Quemado! 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 ¡Nada! ¡Vamos, Negrito! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Negrito! ¡Es tuya! ¡Róbala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Quemado! ¡Tres, dos, uno, siete! ¡Wideball! ¡Quemado! ¡Vamos, Negrito! ¡Quemado! ¡Vamos, Matis! ¡Batis! ¡Batis, Matis! ¡Batis! ¡Tobas abajo! ¡Tobas abajo! ¡Batis los bravos! ¡240 a la venta! ¡Que Negrito, mi amor! ¡Te odio, Negro! ¿Por qué siempre me atrapan la primera?